Hoy en la casa de los famosos después de que varias marcas se han retirado de la casa bueno ahora se está criticando a Brigitte ya que no apoyó a su amiga Gala realmente cuando ella sí estaba llorando por su ataque de ansiedad después de haber sacado todo el tema de Adrián Marcelo y además vimos cómo incluso intentó defender Brigitte y además que Gala estuvo mal por el término de feminicida hacia Adrián bueno Karime se molestó con Brigitte y más ahora que está con Cian al punto de que Agustín menciona y ahora con quién voy a subir jefa y Mayito yo voy yo voy y menciona si quieres esa noche revivirla nuevamente ¿verdad? donde se daban de comer en la boca bueno Brigitte hizo unas arepas pues en conmemoración de que estuvieron esperando una sorpresa sin embargo no la sorpresa es que el día de mañana se van a ir las marcas de la casa en su mayoría literal más del 60% de las marcas se va de esta casa y no es que incluso el 100% bueno en cuanto a Gala también han estado apoyándola de que estamos con Gala pero también mencionan que también Gala no es una monedita de oro porque también ha jugado bastante mal desde el punto de que también usa el término de feminista de una forma errónea y además de que no representa como tal Gala de que se la ha pasado llorando al igual que Arad Arad ya incluso tiene el apodo de llorar y Potro incluso ya imita su voz todos pensando que si Arad iba a ser el ganador o incluso Brigitte pero ya los están descartando también de la lista sin embargo todo va a cambiar el día de mañana en las nominaciones ya que el público como te mencionó ya está perdiendo sus favoritos en este caso ya Brigitte si estaba en el 10 ya quedó en un 8 mientras tanto Karime está subiendo pero aún así faltan algunas semanas para ver realmente quién puede llegar a la final y ganar sin duda el cuarto mar porque es una familia unida pero también puede que no todos al 100% y mientras tanto a Adrián no lo dejaron abandonar es evidente que la producción no quiere meter otra Barbie Juárez para que solamente esté de adorno en la casa de los famosos y bueno Brigitte también está siendo un poco ignorada por su cuarto desde que está con Cian y por eso ella ahora está más con Cian y de mi parte sería todo recuerda suscribirte nos veremos en el próximo video